En esta ocasión, el público decidió que continúe en la competencia, que continúe en este gran combate. Se queda en competencia una semana más Miguel Arce Miguel Arce, una semana más gracias a la votación del público se mantiene en competencia. Primer salvado por el público. Ahora, la complicación, chicos, no hay tiempo para celebración en este momento. La celebración es después, chicos. Miguel, vaya para la parte de arriba, queda Christian Domínguez, Nahuel y Mónica. Ahora, los tres que quedan son del equipo rojo. Muy bien, Christian, no hay más tiempo al centro, por favor, porque vamos a dar a conocer, el jefe irá en este preciso instante, la segunda y última persona que se salva gracias a la votación de ustedes. Ahora, solo para recordarles que van a quedar dos y esos dos van a depender de lo que hagan sus compañeros, tanto del equipo rojo como del equipo verde. Así que... En el río, el jefe, lo escuchamos. No hay tiempo para más. Segundo competidor que se queda en combate, que continúa en competencia, que seguirá demostrando su talento, esfuerzo y mucho más. Dios mío. El público votó y decidió que continúa en competencia. Segunda sorpresa de la noche, Mónica. Mónica se queda en combate gracias a la votación del público, algo que de repente la gente no podía, no podrá creer, me imagino, por el poco tiempo que tiene aquí en combate. Sin embargo, al parecer, se ha vuelto una persona, es una competidora muy querida con el público. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué situación tan complicada para Nahuel y para Cristian Domínguez? Porque acá deciden los compañeros, sus propios compañeros, quién se queda. Cristian Domínguez. Bueno, señores, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más, chicos.